¡Echo de los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Con un poco más de ruido! ¡La venta vamos a dar! ¡Y todo de la cabeza vamos a hacer! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Echo de los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan! ¡Que va a salir con los sueños que se vengan!